Cuando mueve el sol, despiertan sus sentidos lunares No sé contener sus impulsos que mueven mil ciudades Cuando mueve el sol, despiertan sus sentidos lunares No sé contener sus impulsos que mueven mil ciudades Y aunque la noche me ciega, feliz me lamento Y si un río es amarga, la espera ya sé que volverá Y si un río es amarga, la espera ya sé que volverá Y si un río es amarga, la espera ya sé que volverá Y si un río es amarga, la espera ya sé que volverá Tal vez nos hallemos mejor, tal vez yo te coja de la mano Y aunque la noche me ciega, feliz me lamento Y si un río es amarga, la espera ya sé que volverá Y aunque la noche me ciega, feliz me lamento Y mirarte descalza, fumando en tu cama estás plena Y así me volverá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.